Y silba el árbitro y arranca entonces el partido. Atención porque viene el ataque de los Tuzos y este es Franco Jara. Y Franco hace el corte, hace el centro, el rebate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos! Aquí está, ganado más lo que hace. El recorte se traga todititito. Ahí el número cuatro, Lampros. Y adentro la pelota, 1-0, está ganando los Tuzos. ¡Epa! Porque a Mora le hacen ahí, le revientan también la cintura. Después aquí está el equipo del Tiburón. ¡Dentro de la de Mora! ¡Gol! Aquí están ustedes, deseamos lo de Mora, que le revientan la cintura. Después Colin, toca ahí el esférico. De primera intención solo en el área. Y después Toño Rosique, que bien armaron la jugada a los Tiburones. Pues aquí viene Richard, baja la pelota. Este puede ser segundo, segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del conjunto de los Tiburones! A ver, vamos a ver. Vamos a ir con López Ordo, porque lo están revisando. Adelante, Álvaro. El argentino Gustavo Cabral, desde el momento en que cae el gol, se levanta y señala de que le jaló la camiseta uno de los elementos del Veracruz. Dos por uno, Veracruz. A ver, no, no, se estarán fijando. Yo no aprecio nada, ¿eh? Yo no veo un solo poco ahí. Yo veo que él mete muy bien el cuerpo. ¿Él la juega bien? No. No ha ganado. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Qué pedazo de disparo! El gol de Víctor Guzmán. Pelota a la esquina. El pocho Guzmán ya empató esto. Atención con esta. Pachuca quiere darle la vuelta al partido. El dedo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! El partido ya dio la vuelta. Ya cambió el Pachuca, está ganando en el puerto con clase, parte interna. Llega el colombiano. Guzmán la sirve. Copete la deja al fondo. Viene centro. ¡Gol! Diego Chávez, el Puma, el recién ingresado, se levanta, impacta, conecta ahí adentro. Y esto se acabó. Empate a tres entre Veracruz y Pachuca.